Antes de partir aprovecho de comentarles que estas diapositivas han sido preparadas por el profesor Isaac Díaz y están basadas en el libro Termodinámica de Sengel y colaboradores. Vamos a partir entonces con introducción y conceptos básicos que yo entiendo que ustedes de todas maneras han escuchado previamente. La termodinámica puede ser definida como la ciencia de la energía y eso a mí me gusta dejarlo ahí bonito. La termodinámica es la ciencia de la energía y el nombre viene de las palabras griegas term y que significa calor y dynamis. No sé cómo se dice en griego fuerza. La energía entonces puede ser vista como la habilidad de causar un cambio, habilidad de causar un cambio. Y aquí ustedes pueden ver esquemáticamente una central que genera electricidad y es una central que genera electricidad. Si se fijan a través de ciclos, aquí hay un generador de calor. Aquí hay un generador de vapor y aquí tienen un reactor donde se genera una reacción de combustión por lo general. Por eso hablamos de nuestra matriz carbonizada porque estas suelen ser reacciones de combustión. Y dentro de esta combustión se genera calor y este calor es el que permite que se produzca vapor y el vapor mueve las turbinas. Y estas turbinas están conectadas con un generador que van a una torre de electricidad y así es como se genera la corriente eléctrica. Esto a través de reactores en base a carbón. Entonces esta sería como una central termoeléctrica. Ahora, ¿por qué es importante entonces que nosotros aprendamos a estudiar, aprendamos la termodinámica? Justamente por este intercambio que ocurre acá. Porque nosotros vamos a pasar de trabajar en un líquido, aquí va a haber un intercambiador de calor, un condensador, que va a mover este líquido para ponerlo en contacto con este calor liberado por una reacción química y que genera vapor y mueve las turbinas y las turbinas están conectadas a un generador. Se lo repito nuevamente que es el generador de energía eléctrica y esto es sumamente importante como ya lo habíamos visto hace un rato porque nosotros seres humanos necesitamos energía en este momento para ustedes poder estar conectados a esta clase. Necesitan energía, necesitan que su computador o el teléfono tenga, cuente con energía para califaccionarnos. Necesitamos energía, en fin, energía eléctrica en particular. Hoy en día sin energía eléctrica estamos medio perdidos, como que se nos va la luz, en coloquial, se nos va la luz y no hayamos que hacer. ¿Cierto? No sé si alguno de ustedes tiene algún otro hobby que no tenga que ver con la energía eléctrica. Yo en lo personal tejo, me gusta bastante, pero sin luz tampoco puedo tejer, si es que es de noche. En fin, me fui por otro lado y es importante que nosotros en termodinámica, ¿cierto? Aparece el principio de conservación de energía, que es una de las leyes fundamentales de la naturaleza que establece que durante una interacción la energía puede cambiar de una forma a otra, pero la cantidad total de energía permanece constante. Esto claramente hablando dentro del planeta Tierra, donde nos gobierna, ¿cierto? Principalmente las leyes de Newton, ¿ya? Y este, el principio de conservación de energía, es la primera ley de la termodinámica, ¿ya? Principio de conservación de energía, la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Ahora, para estudiar termodinámica tenemos dos enfoques, el enfoque de termodinámica clásica y el enfoque de termodinámica estadística. La termodinámica clásica, que es la que nosotros vamos a estudiar en este curso, tiene que ver con un comportamiento macroscópico de la materia en su conjunto. Ustedes saben que la materia está compuesta por moléculas, ¿cierto? Las moléculas a su vez están compuestas por átomos, bla, bla, bla. Pero nosotros vamos a estudiar todas las propiedades y vamos a hablar de propiedades termodinámicas como una propiedad del conjunto de moléculas. Por otra parte, la termodinámica estadística, que es bastante más compleja, estudia el comportamiento promedio de grupos de partículas individuales, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, no, es más complejo porque incluye matemática más compleja. De hecho, los físicos suelen estudiar matemática muy compleja, ¿ya? Pero nosotros somos ingenieros químicos, por suerte, y no trabajamos con matemática tan difícil. Y entonces, la termodinámica clásica, al estudiar un comportamiento macroscópico, nos permite estudiar de manera más sencilla este mundo que nos rodea, ¿ya? Como habíamos dicho, la energía es la capacidad de la materia de un sistema, en este caso, hablando en termodinámica, para producir trabajo, ¿ya? Y me gusta mucho este diagrama que incluyó el profesor Isaac, porque muestra los distintos tipos de energía, ¿ya? En particular, a nosotros nos puede interesar la energía térmica, que se puede transformar en energía química, esta energía térmica se puede transformar en energía radiante, también en energía mecánica, ¿cierto? Que es quizás la que nos va a importar más en este curso, y también, a través de convertidores termoeléctricos, termoiónicos y magnetohidronámicos, podemos transformar esta energía térmica en energía eléctrica, ¿ya? Lo que a mí me quedó mucho de mis cursos de termodinámica, fue que el calor era una energía en tránsito, y ese es el que vamos a estudiar principalmente dentro de este curso, ¿ya? Pero volvamos a energía, como la capacidad para producir trabajo. La energía es una propiedad que se asocia a los objetos y sustancias, y es manifestada en transformaciones que ocurren en la naturaleza. Ustedes me imagino que recordarán del colegio, que nosotros teníamos principalmente dos tipos de energía, que era la energía cinética, debida al movimiento traslacional del sistema, al desplazamiento, ¿cierto? Translacional, y la energía potencial que es debida a la posición en un sistema. Y nosotros veíamos que la energía potencial era muy grande cuando ustedes tenían un objeto dispuesto en una cierta altura, yo estoy haciendo gestos así como si me miraran, yo no sé si ustedes me ven. Pero en fin. Bueno, no sé, da lo mismo. Cuando nosotros tenemos un objeto a mucha altura, nosotros decíamos que tenía principalmente energía potencial y estaba en reposo. Y a medida que ese cuerpo iba cayendo, la energía potencial se iba transformando en energía cinética, y al final teníamos solamente energía cinética. Esa explica en fondo este principio de conservación de la energía que un sistema, y ya vamos a ver cómo se define, pasa de un estado a otro a través de cambios, por ejemplo, en el tipo de energía que tiene, del que está compuesto. Y nosotros en termodinámica hablamos de tres tipos de energía que puede poseer o que puede estar contenida dentro de un cierto sistema. Hablamos de la energía potencial, la energía cinética, y nos falta también la energía interna, que es esta energía debido a la interacción entre moléculas del sistema. A su vez, esta energía es manifestada a diferentes cambios físicos y o químicos. De hecho, en algunos cursos, a ver, quiero ver, aquí aparece energía mecánica y energía química. Cuando ustedes estén en el curso de balances de masa y energía, van a ver, va a haber una parte del curso donde van a tener un balance de energía. Y ese balance de energía, cierto que se conserva, va a tener todos estos componentes, va a tener energía potencial, energía cinética, energía interna. Y dependiendo de el tipo de estudio que ustedes quieran realizar, ustedes van a tener que ciertos términos van a desaparecer de este balance de energía. No me quiero adelantar mucho, pero sí quiero mostrar, quiero que ustedes sepan desde ya que el balance de energía es uno. Sin embargo, dependiendo de qué aspectos, qué componentes de este balance son los que gobiernan el proceso, ustedes van a tener algunos componentes que pueden ser despreciables. Por ejemplo, cuando yo hago el balance de energía en una reacción química, voy a tener principalmente términos de energía que van a estar asociados al calor, cierto, que libera o que absorbe un sistema. Esto ni siquiera los van a ver. Y cuando ustedes estén trabajando, por ejemplo, con el transporte de fluidos, ahí va a ser súper importante el balance de energía mecánica. Y el balance de energía mecánica es solo una forma de este balance de energía, pero donde adquieren importancia estos términos. El término de energía potencial, el término de energía cinética, porque no es lo mismo, cierto, transportar un líquido en una misma posición horizontal que subir este fluido desde una base hasta una cierta altura o, bueno, dejar que este fluido caiga y ahí aprovechar esta energía de esta energía que se va transformando, cierto, en energía cinética, uno la puede aprovechar en estos generadores que están acá. ¿Ya? En fin. No sé si queda claro eso del balance de energía y los aspectos que van a hacer que uno haga como un balance de energía química o un balance de energía mecánica. claramente no les pido que hagan el balance, sino que se entienda que en algunos casos van a tener mayor significado, mayor peso dentro del balance ciertos componentes y en otros van a ser otros componentes. Y en el balance de energía mecánica, la energía potencial y cinética son sumamente importantes. ¿Sí? Bien, espero que se haya entendido. Pasemos entonces a definir ciertos conceptos que ustedes me dijeron que ya traían de otras asignaturas, pero veámoslos de nuevo. El sistema es una región en el espacio que está aquí dibujada que se selecciona para el estudio y análisis de transformaciones de energía. ¿Ya? El sistema va a estar separado de los alrededores a través de una frontera imaginaria. ¿Ya? Y esta frontera no tiene masa ni ocupa espacio. Eso es importante. Y los alrededores son todo lo que está fuera del sistema y aquí ustedes podrían definir un universo que contiene al sistema y los alrededores. Bien, este sistema puede ser fijo o móvil. ¿Ya? Dependiendo de qué estemos estudiando. En sistemas cerrados nosotros vamos a tener una masa de control y el estudio energético se va a realizar sobre una masa fija. Eso es un sistema cerrado porque básicamente no vamos a tener no vamos a poder ingresar ni sacar material masa de ese sistema. En sistemas abiertos en cambio la masa va a atravesar los alrededores y en ese caso nosotros hablamos de un volumen de control que puede ser este mismo que está acá y sabemos que en el tiempo va a estar variando las moléculas de un gas por ejemplo. No van a ser exactamente las mismas moléculas pero van a ser moléculas del mismo gas y en ese caso nosotros vamos a hablar de volumen de control y vamos a trabajar este estudio energético dentro de un volumen fijo. ¿Se entiende la diferencia? ¿Es porque el volumen va a ir o sea la cantidad de masa en el volumen va a ir cambiando o sea pero la cantidad de volumen no una cosa así es algo así porque la masa se va a ir en movimiento pero el volumen no va a cambiar la cantidad exacto es como que la cantidad de lo que hay en ese sistema no va a variar pero se va a mover pero las moléculas no van a ser las mismas sí es un poco pero aquí veamos un poco más en un sistema cerrado o cuando estemos trabajando con masa de control por ejemplo acá la masa es fija ¿cierto? aquí tenemos por ejemplo un émbolo que es el típico sistema que uno estudia en termodinámica donde aquí están las paredes de este émbolo y aquí está o de este es el émbolo en realidad aquí están las paredes de este sistema que la masa no atraviesa ¿cierto? esto está fijo por lo tanto miento puede estar puede o no estar fijo porque si es un gas en el fondo yo sí lo puedo mover la masa va a permanecer constante y el sistema sigue siendo cerrado y entonces sí hay intercambio de energía que puede ser energía en forma de calor o energía en forma de trabajo ¿ya? esto es una masa de control sistema cerrado por otro lado vamos a tener el sistema abierto que es cuando nosotros tenemos un flujo y lo que nosotros nos vamos a definir es un volumen de control como aquel donde puede haber transferencia de masa y de energía a través de la frontera puede presentar frontera fija o móvil dependiendo aquí por ejemplo lo que se puede mover entonces puede ser una frontera móvil y de ahí el nombre de volumen de control y no masa de control ¿cierto? porque el volumen puede variar y la masa no necesariamente y por ejemplo acá el volumen de control estaría definido por esta esta es una boquilla que son muy utilizadas en mecánica de fluidos ya un flujo de fluido es una boquilla entonces que se utiliza mucho en el transporte de fluidos en fin el volumen de control sería esta línea punteada roja de acá y esto es un sistema abierto por lo tanto van a tener un flujo de fluido atravesando este volumen de control ¿ya? es una frontera imaginaria esta es una frontera real y las dos estos dos tipos de frontera componen este volumen de control y por otro lado tendrían este émbolo ¿cierto? este que permite una entrada ¿cierto? porque es un sistema abierto y esto puede estarse moviendo en general cualquier región en el espacio puede ser seleccionada como volumen de control pero dicha elección suele hacerse de manera tal que se facilite el análisis del sistema ¿ya? en algunos casos incluso se podría considerar un volumen de control por fuera de estas fronteras reales ¿ya? lo importante es que siempre uno selecciona el volumen de control de manera de hacer el análisis del sistema más sencillo y aquí me gustaría comentar algo que me parece súper relevante cuando nosotros trabajamos con estas definiciones de sistemas y trabajamos con la termodinámica clásica nosotros modelamos de alguna forma lo que está pasando en la realidad y sabemos que estos modelos son más o menos buenos ya por eso seguimos utilizando estos modelos sin embargo en la realidad no necesariamente vamos a tener el mismo comportamiento y eso no es que bueno sí puede ser no es que nuestro sistema esté funcionando mal ya a veces puede ser que el modelo que nosotros estamos planteando no es el correcto ya el modelar una situación real no es necesariamente algo tan sencillo ya pero en termodinámica tenemos algunas algunas formas estándar que vamos a estudiar en este curso alguna duda ¿alguna duda hasta ahí? bien muchas gracias eso con respecto al sistema los límites del sistema volumen de control vamos a trabajar mucho con volumen de control y el siguiente tópico que porque estamos viendo recuerden algunos conceptos básicos el siguiente tópico tiene que ver con las dimensiones y unidades nosotros ingenieros tenemos que saber que una dimensión es cualquier cantidad medible tiempo longitud velocidad y nosotros siempre trabajamos con magnitudes físicas que tienen dimensión que tiene esta cantidad medible pero también tiene una unidad ¿ya? que es la dimensión particular para la cual ha sido definida una escala arbitraria de medición que es una cantidad primaria y por ejemplo para longitud en el sistema internacional tenemos el metro que se simboliza con la letra M minúscula para masa tenemos el kilogramo que se simboliza con KG minúscula tenemos el tiempo que la unidad fundamental son los segundos simbolizado con una S minúscula la temperatura que nosotros ocupamos una escala Kelvin y se simboliza solo con una K mayúscula el grado si bien inicialmente se utilizaba ya dejó de usarse hace mucho tiempo así que la temperatura en Kelvin solo lleva la letra K sin la pelotita de grado y la cantidad de sustancia que también es súper importante para nosotros es el mol ya estas son unidades primarias son cantidades primarias y una cantidad secundaria es aquella dimensión que se expresa en términos de cantidades primarias a través de leyes físicas por ejemplo la velocidad que es una longitud partida en tiempo la densidad que es una masa partida en un volumen el volumen también es una cantidad secundaria ¿cómo vamos hasta ahí? con respecto a dimensiones y unidades les voy a dejar un video extra para que lo puedan revisar durante la semana previa a este taller que vamos a hacer de dimensiones y unidades la próxima clase otros conceptos que son relevantes y que tenemos que recordar son las propiedades de un sistema y aquí tienen que ver con estas dimensiones que nosotros acabamos de mencionar y la propiedad es cualquier característica de un sistema ya sea temperatura presión volumen masa por ejemplo y estas propiedades pueden ser intensivas o extensivas una propiedad intensiva es aquella independiente del tamaño o extensión del sistema por ejemplo temperatura presión densidad ¿qué es lo que pasa? ustedes van a tener una cierta masa y si ustedes agrandan de alguna forma su volumen de control con moléculas del mismo tipo y con exactamente las mismas propiedades van a tener que la temperatura es la misma la presión es la misma la densidad es la misma ¿se entiende? en cambio las propiedades extensivas tienen que ver con la cantidad de masa que ustedes tienen por ejemplo la masa total de un sistema es una propiedad extensiva el volumen es una propiedad extensiva porque depende de la cantidad de masa y una propiedad extensiva puede volverse intensiva al ser dividida por unidad de masa y a dichas propiedades se les conoce como propiedades específicas ¿ya? y estas propiedades específicas es importante hay un gran delay entre lo que yo escribo en el en el iPad y lo que les aparece a ustedes bien a estas propiedades específicas vamos a prestarle especial atención porque son las propiedades que nosotros vamos a poder leer en nuestras tablas termodinámicas entre esas propiedades específicas vamos a encontrar la entalpía específica tienen suelen llevar un gorrito la entalpía específica la energía interna específica el volumen específico que suelen ser como las tres propiedades que nosotros solemos leer principalmente para los gases recuerden que estas son propiedades que en realidad la energía depende de la masa pero cuando nosotros dividimos esta propiedad por la unidad de masa quedan propiedades específicas ¿se entiende? ¿aló? ¿alguna duda está ahí? ¿no? bien voy a asumir que no ahora ustedes saben que la materia está constituida por átomos y y en el estado gaseoso estos átomos están sumamente espaciados sin embargo cuando el tamaño del sistema es relativamente grande en comparación con el espacio entre moléculas que son estos grupos de átomos la materia puede ser idealizada como un medio continuo ¿ya? no es que tengamos no es que tengamos puntos dentro de este sistema nuestro sistema es un continuo ¿y qué nos permite hacer que este sistema sea un continuo? básicamente nos permite aplicar matemática y poder integrar por ejemplo cuando nosotros estamos trabajando en sistemas discretos la matemática se hace más difícil y trabajar de verdad trabajar con sistemas discretos agrega muchas complejidades entonces nosotros vamos a trabajar en un sistema que es un medio continuo para poder tratar las propiedades como funciones puntuales que varían continuamente en el espacio sin que existan discontinuidades ¿ya? eso importante uno de nuestros supuestos es que la materia es un medio continuo cosa que no es así pero es una buena idealización en nuestro caso y hay ciertas propiedades de esta materia que para nosotros son relevantes en el estudio de la termodinámica y en el estudio de ingeniería en general la densidad que es rho se define como la masa por unidad de volumen ¿cierto? su recíproco es el volumen específico que nosotros solemos trabajar para para gases y están tabulados los volúmenes específicos y entonces ahí tienen rho es igual a masa partido en volumen unidades del sistema internacional kilogramos partido en metro cúbico por otro lado tenemos otro parámetro importante que es el peso específico que es el peso de una sustancia por unidad de volumen y ahí aparece este doble B que ustedes saben que masa y peso no es lo mismo ¿cierto? sino el el peso tiene que ver con la fuerza y la aceleración de gravedad ¿cierto? y en el caso del peso específico entonces vamos a tener que que es una densidad por la aceleración de gravedad y la unidad las unidades son newton partido en metro cúbico ¿ya? por otro lado tenemos algo que se llama gravedad específica o densidad relativa que es SG por el como se escribe en inglés que es specific gravity SG es la razón de la densidad de una sustancia con respecto a la densidad de alguna otra sustancia de referencia a una temperatura específica por lo general nosotros ocupamos como sustancia de referencia el agua a 4 grados celsius y para el agua a 4 grados celsius la densidad es 1000 kilogramos por metro cúbico y entonces la gravedad específica o el specific gravity es la densidad de la sustancia que ustedes quieran estudiar versus la densidad del agua a 4 grados celsius y por ejemplo por ejemplo ustedes van a encontrar que a distintas temperaturas pueden tabular la gravedad específica de distintos fluidos ya y nosotros en termodinámica y en mecánica de fluidos trabajamos mucho con este término de gravedad específica ya y para el mercurio en particular tenemos que la gravedad específica es 13,6 y este numerito si se fijan no tiene unidades ¿por qué? porque es una densidad partido en una densidad kilogramos partido en metro cúbico partido en kilogramos en metro cúbico queda 100 unidades no así la definición de densidad o el peso específico ya así es que les queda como tarea yo sé que ya todos saben lo que es la densidad pero aprenderse estos dos nuevos conceptos que no sé si son tan nuevos que es el peso específico de una sustancia roje y la gravedad específica que tiene que ver con la densidad del agua ya que con una densidad relativa ¿se entiende? Sí, profesor Siguiendo con nuestro estudio entonces en termodinámica necesitamos hablar de estados ¿cierto? un estado constituye una condición del sistema en donde todas las propiedades tienen definidos valores fijos ¿ya? y al cambiar cualquiera de estas propiedades el estado del sistema también cambia y aquí tenemos por ejemplo un estado uno donde tenemos una masa de dos kilogramos una temperatura de 20 grados celsius y ocupa un cierto volumen de 1,5 metros cúbicos si este fluido se expande el volumen va a ser mayor y entonces aunque la masa y la temperatura se mantengan iguales al haber variado el volumen es un estado nuevo ¿ya? el estado entonces se define en función de las propiedades del sistema en termodinámica la termodinámica trata con estados de equilibrio ¿ya? la palabra equilibrio implica un estado de balance y un sistema no está en equilibrio termodinámico a menos que se cumpla con todos los tipos relevantes de equilibrio aquí hablamos de equilibrio térmico mecánico de fase y químico por ejemplo ¿ya? y aquí hay un ejemplo de un sistema en el que ponemos en contacto distintas especies o el gas que está dentro de este recipiente está a distintas temperaturas por acá está a 20 grados celsius acá está a 23 por acá a 42 y esto puede tener que ver porque este no es un sistema aislado sino que está en contacto con ciertas podemos decir que las paredes están en contacto con sistemas a por ejemplo este puede estar en contacto con un sistema a mayor temperatura y este con un sistema a menor temperatura ¿qué pasa? si yo considero este como un sistema aislado y dejo que esto evolucione termodinámicamente hacia el equilibrio voy a tener que al final todos los distintos puntos todas las moléculas de ese fluido que estaban dentro de este recipiente están a la misma temperatura ¿ya? ¿qué es lo que pasa más o menos cuando ustedes se sirven una taza de café calentito y luego un cierto tiempo el calor ¿cierto? se va a difundir voy a perder calor y mi taza de café o de tecito ya no está calentito sino que está más frío ¿por qué? porque esto tendió un equilibrio térmico ¿se entiende? sí, profesor super ahora todo tiende al equilibrio ¿ya? cuando nosotros definimos un estado tenemos un número mínimo de propiedades independientes que tienen que tener un cierto valor ¿ya? en un sistema simple de una fase compresible para incluir gases y líquidos para incluir fluidos queda descrito completamente mediante dos propiedades intensivas o independientes todas las demás propiedades son deducibles a partir de estas dos y por ejemplo nosotros tenemos este típico diagrama de fases donde graficamos ¿cierto? los puntos de equilibrio de este fluido ¿ya? en temperatura presión ¿ustedes conocen estos diagramas? sí, profesor super ya les voy a explicar rápidamente entonces el diagrama si ustedes estas curvas roja azul y verde fueron generadas de alguna forma estableciendo un sistema a una cierta temperatura y presión y se vio que en estos puntos de presión y temperatura coexisten coexiste el fluido en dos estados por ejemplo acá esta línea roja es la coexistencia de una fase gaseosa y una fase sólida esta línea azul describe la coexistencia de una fase líquida y una fase gaseosa y por acá es la coexistencia entre la fase sólida y la fase líquida en algunos materiales ustedes pueden encontrar que esta curva cierto pueden tener estas curvas de presión temperatura distintas para distintas conformaciones de sólido eso es súper interesante eso lo van a ver probablemente en el curso de esencia de los materiales y resulta que nosotros conocemos que existen estas tres fases sólido líquido gas y que bueno esta es el diagrama de fases para cualquier fluido hay un punto triple que es donde coexisten el sólido líquido y el gas y además hay un punto crítico que fuera de este punto nosotros hablamos que existe un fluido súper crítico ya que no es ni líquido ni vapor ya fuera de este punto a mayores presiones y mayores temperaturas hablamos de un fluido súper crítico porque es importante definir este punto crítico porque tenemos algunas nosotros tenemos que vamos a usar algunas ecuaciones de estado ustedes conocen probablemente la ecuación de estado más famosa es la ecuación de estado del gas ideal cierto que relaciona presión volumen número de moles y temperatura cierto el típico pavo igual ratón estas ecuaciones nos permiten definir las propiedades del sistema cierto sabiendo algunas de ellas en el pb igual nrt por ejemplo podemos determinar la cantidad de moles que tenemos en un sistema conociendo la presión a la que se encuentra este sistema el volumen que tiene este sistema y la temperatura a la cual se encuentra el sistema o cualquiera de las otras o conociendo una perdón puedo conocer una a través del conocimiento de las otras tres resulta que a veces no conocemos mucha información y podemos ocupar un coeficiente Z ya que va a aparecer más adelante que nos va a permitir trabajar con esta temperatura crítica presión crítica y en vez de usar la ecuación de los gases ideales vamos a poder ocupar otro tipo de ecuaciones de estado que nos permiten definir las propiedades del fluido con el que estemos trabajando en ciertos estados termodinámicos no sé si se entiende o me complique mucho ¿aló? Profe no entendí lo último ya a nosotros para nosotros es importante termodinámicamente hablando poder definir las distintas propiedades de un sistema y aquí hablamos de presión volumen y temperatura principalmente en distintos estados porque nosotros en termodinámica hablamos de estados ya que son estados de equilibrio y hacemos la diferencia entre un estado uno y un estado dos cuando hay alguna variación de estas propiedades termodinámicas ya entonces nosotros queremos conocer a veces a partir de algunas propiedades otra propiedad y eso nosotros lo conocemos a través de ecuaciones de estado como por ejemplo la ecuación de estado del gas ideal y otras ecuaciones de estado que vamos a ver durante el curso ¿ahí sí? sí ya y para mí era importante destacar esta existencia de un punto crítico dentro de este diagrama de fases que porque nosotros conocemos tres estados de agregación cierto el sol y el líquido y el gas y pero cierto después de cierto punto tenemos hablamos de un fluido súper crítico y sin embargo este punto crítico es importante para poder definir otras funciones de estado distintas de la función de estado del gas ideal ¿ahí sí? ya en sistemas super en sistemas de una fase entonces podemos ocupar ciertas ecuaciones de estado y conocer el estado total de un sistema en sistemas multifásicos en cambio es necesario medir un mayor número de propiedades para poder describir completamente el estado del sistema y para poder calcular el valor de otras propiedades ¿ya? en este caso si ustedes se fijan en un estado inicial tenía un cierto volumen y tenía yo no sé bueno aquí puede ser que si esto es multifásico tenía un cierto estado de agregación sin embargo yo cambié algunas propiedades del sistema puede ser la temperatura no lo sé y esto se expandió y dio lugar a dos estados de agregación en este caso podría ser un gas y un líquido ¿ya? y aquí estamos hablando de un sistema multifásico y para poder y de hecho nos podemos encontrar que claramente esto tiene distinto volumen que esto podemos encontrar dos volúmenes dentro de un mismo sistema y vamos a tener mayor número de propiedades que nos van a definir este estado final este estado inicial para una única fase fácil presión volumen temperatura listo en cambio para este estado no solo vamos a tener presión volumen y temperatura sino que también vamos a tener composición de gas o composición de líquido y entonces vamos a tener que necesitar más información para poder describir ese estado ¿se entiende? y por ahí va a aparecer entonces algo que se llama título de vapor ya que vamos a estudiar más adelante cualquier duda me van deteniendo por favor sigamos avanzando ya definimos lo que era un estado y ahora es importante para nosotros hablar de un proceso ¿por qué? porque nosotros en ingeniería química somos una ingeniería de procesos y un proceso es cualquier cambio que ocurre que sufre un sistema de un estado de equilibrio a otro estado de equilibrio nosotros hablamos de estados de equilibrio ¿cierto? y un proceso es descrito por completo al especificar el estado inicial y el estado final y el camino recorrido y las interacciones con los alrededores en termodinámica para poder calcular las propiedades que me interesan propiedades termodinámicas presión volumen temperatura solo me interesa el estado inicial y el estado final y esta trayectoria poco nos importa para definir el estado estas funciones de estado sin embargo el camino o recorrido constituye la serie de estados por los cuales atraviesa el sistema durante un proceso y esta serie de estados pueden ser uno infinitesimalmente cercano al otro o muy lejano uno de otro ya nosotros en ingeniería o en el estudio de la termodinámica tratamos de estudiar estados infinitesimalmente cerca nosotros trabajamos con funciones de estado cierto y una función de estado está definida según un valor inicial la variación de esta función de estado va a estar definida en la variación final e inicial sin embargo hay otros aspectos como la trayectoria puede ser el trabajo por ejemplo donde no me importa solo el estado inicial y final sino que me importa el camino recorrido y por eso el trabajo no es una función de estado pero si lo son la entropía la entalpía la energía interna ustedes conocen esos términos energía o sea entalpía energía interna entropía super bien entonces un proceso de cuasi equilibrio es aquel lo suficientemente lento para que el sistema se ajuste internamente de forma tal que las propiedades en parte del sistema no cambien más rápidamente que en el resto del sistema o sea que ocurra un cambio homogéneo permanece infinitesimalmente cerca del estado de equilibrio en todo momento y este es un proceso ideal eso es la realidad proceso lento pero en la idealidad pero en la realidad estas cuestiones no necesariamente ocurren así no se da este proceso de cuasi equilibrio sin embargo nosotros estudiamos mucho el cuasi equilibrio porque son fáciles de analizar y un dispositivo que opera en cuasi equilibrio es decir cambiando infinitesimalmente sus propiedades entre un estado y otro produce un trabajo que operaría con la mayor eficiencia posible y a nosotros nos interesa hablar de eficiencia nosotros queremos que nuestro proceso sea lo más eficiente posible ¿ya? y para designar un proceso donde alguna de las propiedades se mantiene constante nosotros utilizamos el prefijo iso por ejemplo isotérmico quiere decir que el proceso ocurre a temperatura constante que sea isovárico quiere decir que el proceso ocurre a presión constante que sea isocórico o isométrico que el proceso ocurra a volumen constante y adiabático que no hay intercambio de calor con el entorno ¿ya? nosotros y me voy a devolver aquí a esta trayectoria cuando hacemos el estudio de las propiedades termodinámicas ¿cierto? nos importa mucho el estado inicial y el estado final y a veces para hacer cálculos necesitamos darnos caminos termodinámicos que nos hagan sentido para poder hacer el cálculo entre el punto inicial y el final por ejemplo para yo poder calcular la entalpía la diferencia de entalpía entre este punto 1 y este punto 2 yo podría darme otra trayectoria y decir primero voy a hacer un proceso a presión constante hasta llegar no, perdón un proceso a volumen constante entre el punto 1 y punto 2 hasta llegar a la presión del punto 2 y luego voy a hacer un proceso a presión constante para llegar desde la presión del punto perdón desde el volumen del punto 1 al volumen del punto 2 y así me doy un camino termodinámico que me permita calcular esa variación de mi propiedad termodinámica sin necesariamente ser la trayectoria que efectivamente siguió el proceso ¿se entiende? profe lo último que dijo no lo entendí muy bien ya nosotros en termodinámica vamos a querer calcular variación de ciertas propiedades de estado una propiedad de estado las propiedades de estado que nosotros más utilizamos son la entalpía la energía interna y quizás el volumen ya propiedades de estado y yo puedo querer calcular la variación de entalpía entre este punto 1 y este punto 2 que es lo que pasa que probablemente yo haya cierta información que no tenga ya y para poder buscar los datos termodinámicos quizás podría calcular la variación de entalpía en un proceso termodinámico a presión constante calcular la variación de entalpía en un proceso termodinámico a volumen esto es a presión constante y este hoy me mareo este proceso es a volumen constante y este otro proceso es a presión constante y con eso entonces yo podría sorry que no se ve lo que acabo de escribir voy a esperar que aparezca se quedó pegada la pantalla creo que ustedes no vieron que yo escribí B constante y P constante que pesado no quiere bueno si ustedes toman el punto uno no quiere a ver voy a desenchufar y enchufar de nuevo pueden ver ahí ya bien entonces lo siento creo que mi conexión no es muy buena entonces si ustedes quisieran estudiar la variación de esta propiedad de estado que es entalpía ustedes podrían calcular la variación a volumen constante y la variación a presión constante para conocer la variación entre el punto uno y punto dos ya y este cálculo va a ser independiente de la trayectoria que realmente siguió el sistema por eso es importante que después nosotros nos definamos estos procesos de cuasi equilibrio donde se mantiene constante una de las propiedades del sistema se entiende si profe super ya y nosotros vamos a trabajar mucho con ciclos termodinámicos ya cuando ya avancemos en el curso vamos a hablar del ciclo de Carnot ciclo ranking ciclo no sé cuánto y aparecen muchos ciclos termodinámicos que quiere decir un ciclo que se refiere a un proceso donde el estado inicial y final son idénticos una vez que finaliza el recorrido por ejemplo aquí en el primer gráfico en el A tenemos un ciclo de dos procesos que va del punto uno al punto dos y del dos al punto uno y acá tenemos un ciclo de cuatro procesos donde vamos del punto uno al punto dos luego del dos al tres del tres al cuatro y del cuatro al uno ya es un ciclo estado inicial y final idénticos una vez que finaliza el recorrido y qué es lo que nos permiten estos ciclos termodinámicos generar trabajo por ejemplo el estado de un sistema se describe por medio de sus propiedades cierto pero no es necesario especificar todas sus propiedades para fijar un estado muchas veces basta conocer un determinado número de propiedades para fijar el estado de un sistema que es lo que yo les decía cuando hablamos de las ecuaciones de estado en particular la ecuación de estado del gas ideal que nos permite fijar una de las propiedades sabiendo las otras propiedades del sistema dentro de las definiciones que necesitamos estudiar está el proceso estable o estacionario esto significa que no hay cambios con respecto al tiempo ya lo opuesto sería no estable o no estacionario y este estacionario significa que hay una derivada con respecto al cero con respecto al tiempo perdón que es cero ya además tenemos que saber que el concepto uniforme significa que no hay cambios con respecto al espacio en una región específica si ustedes se fijan en este dibujo que está acá tienen hay una masa que entra en este sistema o en este volumen de control hay una masa que sale y el volumen de control está aquí en el centro a 225 grados celsius en esta esquina 200 por acá 150 acá arriba 250 y a este otro lado a 300 ya y esto uno lo mide y esto es una foto sacada a la 1 de la tarde luego ustedes sacan una foto de este sistema a las 3 de la tarde nuevamente masa que entra masa que sale es la misma cajita y si se fijan tienen las mismas temperaturas en los mismos puntos del sistema ¿cierto? aquí en el centro la temperatura es 225 igual que antes ¿qué quiere decir eso? que este sistema es estable o está en estado estacional ¿ya? porque no hay cambios con respecto al tiempo ¿lo ven? ¿cierto? sí profe súper ahora lo que no es este sistema es uniforme ¿por qué? porque en todo este espacio todas las temperaturas son distintas ¿ya? y por lo general uno quiere trabajar con sistemas uniformes ¿ya? porque es más fácil modelar un sistema que está a una única temperatura ¿ya? por lo general entonces uno promedia de alguna forma las distintas temperaturas del sistema ¿ya? pero este es un ejemplo de un sistema estacionario no uniforme ahora un proceso de estado estable es aquel en donde el fluido fluye a través de un volumen de control de forma estable es decir las propiedades del fluido no varían durante el tiempo que dura el proceso ¿ya? y yo podría modelar cierto esto como un sistema que tiene una masa de control constante tiene una energía dentro del volumen de control constante y al hablar de una energía constante energía térmica en particular podríamos decir que no hay cambios de temperatura ya pero en el tiempo pero básicamente yo podría considerar que esto está a una temperatura me dice su conexión es inestable no sé si me están escuchando bien si profe super ya profe una consulta dígame te escucho no te escucho porque los dos de arriba no son uniformes porque si tú miras este espacio distintas regiones de este de esta cajita tienen distintas temperaturas entonces para que esta región completa sea uniforme necesitas que estén todas a la misma temperatura están hacia arriba tenemos 300 eso quiere decir que es estable que esta región específica ya depende como lo mires si yo miro esta región completa y veo que lo que pasa es que aquí no hay un equilibrio termodinámico o en términos no hay un equilibrio térmico entre las distintos puntos de esta región cierto entonces estas van a atender al cambio por eso no es uniforme ya comprendí gracias si ya bien otro concepto que tenemos que ver en esta clase tiene relación con el equilibrio térmico cierto y la ley cero de la termodinámica que voy a esperar que aparezca bien por eso también en estas clases de teoría es mejor contar con un video teórico y no con la explicación en la clase porque yo cambié hace rato la diapositiva y no pasa nada en el computador voy a desenchufar nuevamente compartir bien ahí pueden ver mi diapositiva cierto bien hablemos de temperatura y ley cero de la termodinámica el equilibrio térmico entre dos cuerpos se alcanza cuando ambos presentan la misma temperatura que es lo que les comentaba hace un rato de la tacita de café que se enfría con el ambiente y la transferencia de calor se detiene cuando se alcanza la misma temperatura el único requisito para que se alcance este equilibrio es la igualdad de temperatura ya la ley cero de la termodinámica establece que si dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico con un tercer cuerpo ellos estarán en equilibrio térmico entre sí no es necesario que estén en contacto ya la ley cero sirve como base para la validación de mediciones de temperatura ¿por qué? porque lo que ustedes hacen cuando miden con el instrumento que se llama termómetro es alcanzar el equilibrio térmico entre si estoy midiendo la temperatura ambiental entre el termómetro y el ambiente y si estoy midiendo el cuerpo de una persona tengo que esperar un rato que se alcance el equilibrio térmico entre el bulbo del termómetro y el cuerpo de la persona aquí ustedes pueden ver un sistema que está compuesto por hierro y cobre inicialmente están los dos de alguna forma a distinta temperatura el hierro está a 150 grados celsius y el cobre está a 20 grados celsius eventualmente este sistema va a tender al equilibrio térmico y la temperatura final de ambos de ambas especies hierro y cobre va a ser 60 grados celsius por ejemplo considerando una cierta masa que se yo considerando la capacidad calorífica de cada una de las especies y eventualmente no van a llegar ni a la temperatura del hierro que estaba a 150 grados celsius ni van a llegar a la temperatura del cobre que está a 20 grados celsius van a llegar a una temperatura intermedia y eso es lo que de alguna forma quiere mostrar este dibujo inicialmente este cubo rojo está a una cierta temperatura roja el cubo azul está a una cierta temperatura azul por acá abajo y el cubo rojo va a disminuir su temperatura para acercarse a la temperatura del cubo azul y por su parte el cubo azul va a subir su temperatura para acercarse a la temperatura del cubo rojo y ambos después finalmente van a alcanzar un cierto equilibrio térmico distinto de las temperaturas iniciales y repito cuando dos cuerpos están en equilibrio térmico sólo se cumple este equilibrio térmico cuando ambos presentan la misma temperatura incluso si no están en contacto ¿ya? Y aquí aparecen las escalas de temperatura que a mí me parecen maravillosas constituyen una base común para las medidas de temperatura y están basadas en estado de sustancias fácilmente reproducibles como el punto de congelación y la ebullición del agua ya y esta es la escala que nosotros más conocemos la escala celsius que tiene el cero grados celsius es el punto de congelación del agua y los cien grados celsius son el punto de ebullición del agua ya otras escalas también ocupan otras otros puntos de referencia como por ejemplo la sublimación del hielo seco yo la puedo ver mejor aquí en mi pantalla aquí el punto de evaporación de aire líquido y el cero absoluto que es un punto que físicamente no se alcanza cierto pero en teoría es el punto donde las moléculas dejan de moverse ya y eso estaría a los cero kelvin o menos 273 grados celsius bien las escalas de temperatura de nuevo ya las escalas de temperatura constituyen una base común para las medidas de temperatura y están basadas en estados sustancias fácilmente reproducibles que es lo mismo que decía arriba con el punto de congelación y escalas de este tipo incluyen la escala de grados celsius del sistema internacional y la escala de grados fahrenheit del sistema inglés y por qué tenemos que tomar en cuenta esta escala del sistema inglés como les decía hace un rato si bien la mayor parte del mundo utiliza unidades del sistema internacional aún estados unidos no ha terminado esa transición entre el sistema ingles al sistema internacional por lo tanto todos tenemos que seguir aprendiendo los dos tipos de escala ya y para pasar de esta regla ustedes la saben para calcular una temperatura en kelvin desde una temperatura en grados celsius ustedes le suman 273 15 en la escala relativa de los grados fahrenheit para pasarla a una escala absoluta en ranking ustedes le suman 459 67 y para pasar de una escala absoluta en kelvin a una escala absoluta en ranking tienen que multiplicar la temperatura en kelvin por 1 8 y ahí van a obtener la temperatura en ranking de todas maneras vamos a resolver ejercicios de este tipo la próxima semana ya nos va a interesar hacer cambios de temperatura cambios de presión ya que es lo que sigue en la clase de hoy la presión es definida como una fuerza normal a una superficie ejercida por un fluido por un unidad de área ¿cierto? fuerza normal piensen en perpendicular ¿cierto? es un escalar tensor de grado cero los tensores son herramientas que se utilizan mucho en física son herramientas matemáticas dice mi conexión de internet es inestable no sé si me están escuchando ya muchas gracias comunidades de presión en el sistema internacional tenemos al Pascal ¿cierto? que es un newton por metro cuadrado y es la unidad de presión del sistema internacional existen otras unidades de presión como bar atmósfera kilogramos fuerza partido de un centímetro cuadrado y la equivalencia en pascales ustedes la encuentran en cualquier tabla de unidades ya en el sistema inglés la unidad de presión es las libras fuerza por pulgada cuadrada que es PSI pounds hoy no me acuerdo lo que significaba PSI pero es básicamente libra por pulgada cuadrada en el sistema inglés y una atmósfera equivale a 14,696 PSI y un PSI es una libra fuerza a partir de un pulgado cuadrado y aquí es importante mencionar que nosotros tenemos así como en las temperaturas tenemos una temperatura relativa que eran los grados Celsius y una temperatura absoluta que es el Kelvin en la presión también tenemos una presión absoluta que es una presión que se mide respecto al vacío absoluto y la presión manométrica en este caso que sería como una presión relativa la presión manométrica puede ser positiva o negativa y una presión negativa nosotros hablamos de una presión de vacío y es medida con respecto a la presión atmosférica en términos de unidades se puede colocar una letra A si se trata de una presión absoluta y ahí ese PSI pasa a ser un PSI A y si estamos hablando de una presión relativa GAUCH no sé cómo se pronuncia bien pero es que es una presión relativa sería la presión manométrica que ustedes le pueden colocar una G y en vez de PSI tendrían un PSI G si se entiende bien y entonces nosotros tenemos una presión absoluta acá que va a ser igual a cero y cuando yo mida con un manómetro voy a medir una presión en función de la presión atmosférica o dependiendo del manómetro en función de otro punto dentro del fluido si la mido con respecto a la presión atmosférica puedo tener una presión de vacío cierto que me va a medir este valor y yo ahí voy a poder calcular la presión absoluta como la presión atmosférica menos la presión de vacío o si esta presión que yo voy a medir es mayor que la atmosférica la presión absoluta de ese sistema va a ser la presión atmosférica más la presión manométrica que es la que yo estoy midiendo con el manómetro ¿se entiende? si profe super y ¿por qué nos interesa esto? porque instrumento de medición manómetro voy a medir una presión atmosférica pero para yo hacer mis cálculos en termodinámica necesito trabajar con presiones absolutas ya y esta diapositiva es un poco más compleja la presión varía con la profundidad a la quillolamida ya considerando un elemento de volumen ya yo puedo considerar que desde el centro puedo dibujar una fuerza peso ya y en la en la cara superior puedo considerar una presión P2 en la cara inferior puedo considerar una presión P1 y en las caras laterales puedo considerar una presión que varía desde la base que es una presión mayor hasta la superficie que es una presión menor si se fijan aquí estamos integrando entre Z1 y Z2 si si yo eventualmente quiero voy a hacer un balance de fuerzas cierto en el eje Z fuerza es igual a masa por aceleración en el eje Z y voy a obtener que la presión 1 por el área cierto porque una fuerza es una presión por un área recuerden que la presión es igual a una fuerza por un unidad de área entonces yo puedo hacer una suma de fuerzas donde la presión si yo la multiplico por el área obtengo una fuerza ya entonces yo puedo hacer en el eje Z la suma de fuerzas que se ejercen acá arriba la suma de fuerzas que se ejercen acá abajo y voy a obtener que eso va a ser voy a va a ser igual a cero cierto porque eso no está en movimiento y ese AZ es la aceleración de gravedad o sea G y yo resuelvo esto y podría obtener el valor de la presión en función del área de la densidad del fluido de G y de esta variación de Z ya básicamente ustedes podrían hacer una expansión de Taylor no sé si recuerdan las series de Taylor no profe ya no me voy a meter ahí no no es mi intención justamente para evitar trabajar con series de Taylor que son métodos numéricos cierto para resolver estos problemas básicamente nosotros vamos a saber que la derivada de la presión es igual a menos rojé por la derivada de z ya eso es pensando que tenemos deltas finitos que pasamos a hacer este delta tendiendo a cero y entonces estas variaciones variaciones dibujadas como un triángulo se convierten en derivadas eso es todo lo que tienen que aprender de esta diapositiva y entonces la variación este diferencial de presión en el eje z va a variar con respecto a la posición ya repito si yo veo esta variación de presión con la profundidad voy a encontrar que la presión va a variar con la profundidad como de manera proporcional con el ro y la aceleración de gravedad si esta es una ecuación que nosotros tenemos que aprendernos porque vamos a trabajar mucho con ella entonces la presión en un fluido estático hablemos de un fluido estático incrementa linealmente con la profundidad y esta ecuación la van a ocupar en fenómenos de transporte en flujo de fluidos y en este curso ya porque ustedes consideren que en el punto uno que está al ambiente cierto la presión en ese punto va a ser la presión atmosférica y conforme yo voy aumentando la profundidad en el interior de un fluido esa presión aumenta según un roje por esta profundidad ya eso sale de hacer un análisis diferencial a esta ecuación que está acá ya ahora ahora que es lo que nos dice la ley de Pascal que la presión permanece constante en todas las direcciones y así como yo voy a observar que la presión en un fluido va a aumentar conforme yo voy aumentando la profundidad del fluido en este punto A que está a la misma altura del punto B la presión en el punto A tiene la misma presión que en el punto B este punto C está a la misma altura por lo tanto la presión es la misma y en todos estos puntos que están aquí que están en el mismo nivel que la presión en el punto A me quedo un poco más abajo pero no importa tienen la misma presión que va a ser igual a la presión atmosférica más roje H ya eso aprendanselo de memoria porque así es como varía esa es la ley hidrostática así es como varía la presión al interior de un fluido ahora ustedes pueden observar que este punto H y este punto I están también en el mismo nivel sin embargo la presión en estos dos puntos no es la misma ¿por qué? porque en este espacio hay mercurio y en este espacio hay agua ¿y qué es lo que varía? la densidad la altura es la misma el G es la misma pero la densidad del fluido varía y por lo tanto no tienen la misma temperatura ¿se entiende? y tenemos que si P1 es igual a P2 entonces la fuerza 1 aplicada sobre un área 1 es igual a una fuerza 2 aplicada sobre un área 2 ¿cierto? es decir si aumenta tenemos en estos dos casos que por ejemplo la presión aplicada puede ser la misma pero para que esa presión sea la misma la fuerza tiene que modificarse en una misma proporción que el área no sé no sé si se entiende sí profe ya bacán porque es súper difícil de explicar ya súper y me parece que esta clase termina aquí con dispositivos para medir la presión tenemos un barómetro y nosotros hablábamos de manómetro recuerden el barómetro es también un dispositivo para medir la presión pero este es un dispositivo que se utiliza para medir la presión atmosférica y entonces cuando hablamos de presión barométrica hablamos de presión atmosférica y comúnmente se utiliza una columna de mercurio para poder medir esta presión ya recuerden que el experimento de Torricelli era que ella tenía una ella tenía una columna con mercurio que estaba a nivel del mar que era donde teníamos como donde la presión atmosférica alcanza su menor valor y dio vuelta esta 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 columna de mercurio sobre un recipiente que tenía mercurio y la la posición la altura de mercurio dentro de este recipiente subió no bajó hasta los 76 centímetros cierto y entonces tenemos que la presión atmosférica es igual a 76 centímetros de mercurio o los 760 milímetros de mercurio que nosotros generalmente utilizamos cierto y entonces ahí la presión atmosférica es exactamente igual a ro por g por h ya que era recuerden que nosotros nosotros aquí habíamos aprendido que la presión dentro de un fluido era la presión atmosférica más ro gh en este caso la presión atmosférica es exactamente igual al ro por g por h ya eso es del balance de fuerzas en la dirección vertical ahora el manómetro clásico es un instrumento que consiste en un tubo en forma de u por ejemplo este que está acá de vidrio plástico y que se utiliza para medir la diferencia de presión estática a partir de la columna de un fluido este fluido puede ser agua puede ser alcohol mercurio aceite ya por lo general se puede ocupar se quería usar mercurio porque las diferencias de altura eran más pequeñitas o sea si yo tuviera para medir exactamente las mismas presiones yo necesitaría un tubo de agua mucho más grande que el tubo de mercurio para poder medir esas presiones y esto tiene que ver necesariamente con la densidad o con el rojé ¿se acuerdan que vimos el rojé que era el peso específico a ver rojé sí peso específico no sí peso específico perdón a mí yo también tengo ese tipo de confusiones por eso es importante que ustedes revisen la diferencia entre densidad peso específico y gravedad específica y muchas veces ustedes van a obtener el dato de este rojé no lo van a tener como rojé sino que lo van a tener como gravedad específica ya que recuerden que la gravedad específica tiene que ver con la densidad con respecto a una densidad de un fluido en equilibrio en fin este es el manómetro que ustedes tienen ese es el manómetro que ustedes tienen y básicamente lo que se mide es esta diferencia de alturas ya y si esto está abierto a la atmósfera entonces la presión en este punto va a ser la presión atmosférica menos este rojé o más no más este rojé ¿sí? aquí usaron la siguiente notación ocuparon la presión cero en el punto cero y la presión p sub h en el punto h ya entonces si este es nuestro punto cero y este es el punto h cierto y esta es la presión atmosférica la presión en el punto cero o sea esta la presión en el punto uno sería la presión atmosférica más el rojé h ¿se entiende? me voy a devolver un poquito nosotros dijimos que nosotros podíamos hacer un balance de de fuerzas y de este balance de fuerzas tenemos esta expresión de p es igual a menos rojé de z ¿cierto? y y eso yo lo integro entre una posición cero y para esa posición cero voy a tener una presión sub cero esa presión puede ser esta y una altura que puede ser esta que está acá arriba y la presión en ese punto y entonces cuando yo integre voy a tener esta es una derivada de una constante por lo tanto es la presión h es la resta de los límites de integración igual a menos rojé también la resta de los límites de integración h menos cero y al integrar esta expresión nosotros tenemos esto y entonces podemos calcular la presión en el punto cero que podría ser este punto uno que está acá va a ser igual a esto pasa sumando para acá la presión en el punto h que puede ser la presión nanosférica más rojé h se entiende de todas maneras en la próxima semana vamos a trabajar con un taller de esto también les voy a dejar material al respecto ya porque vamos a trabajar en nuestras primeras clases con dimensiones y unidades y principalmente con la presión porque la presión es indispensable para nuestras ecuaciones de estado tenemos que saber medir la presión ya finalmente la técnica estándar para resolver problemas de ingeniería en general primero ustedes enuncian un problema en sus propias palabras brevemente enuncian el problema incluyen información clave y las cantidades que deben ser determinadas o sea esquematizan el sistema completo luego pueden hacer un dibujo del sistema y listar la información relevante en esta figura luego establecer súper estructuradamente las suposiciones y aproximaciones razonables para simplificar el problema y así obtener una solución si no hacemos supuestos es muy difícil resolver el problema por eso yo les decía que lo que nosotros hacemos es modelar la realidad haciendo ciertos supuestos luego escribir las leyes físicas y principios relevantes que uno utilice dentro de estas suposiciones que están haciendo por ejemplo la conservación de masa o la conservación de energía luego se determinan las propiedades no conocidas en los diferentes estados por ejemplo a través de las ecuaciones de estado o leyendo tablas termodinámicas luego ustedes hacen sus cálculos es súper importante que ustedes primero escriban sus ecuaciones de sus ecuaciones algebraicamente despejen estas variables y finalmente reemplazar los datos lo hagan sus cálculos esa es mi recomendación porque muchas veces ocurren errores de arrastre porque escribí mal un número y entonces todo mi resultado está malo y lo evitan en cierta manera al trabajar de manera algebraica ahora finalmente después de hacer sus cálculos el problema no ha terminado ustedes tienen que asegurarse de que los resultados sean razonables y se cumplen las suposiciones que ustedes hicieron inicialmente por ejemplo si calculan presiones si les da una presión negativa tiene sentido o no tiene sentido cuando estamos trabajando con presiones absolutas no tiene ningún sentido tener una presión negativa si cuando estamos trabajando con presiones relativas si un flujo les da negativo claramente hicieron algo malo y ese tipo de cosas tienen que revisar una vez que hagan sus problemas bien con esto terminamos los contenidos de estas primeras clases del curso yo les voy a dejar un video que hablo un poco más sobre la presión ya cómo se mide la presión y cómo hacer este cálculo porque esta ecuación nosotros la ocupamos mucho y vamos a trabajar entonces en la próxima clase con un taller que tiene que ver con hidrostática y con cambios de cambios de unidades sí no sé si tienen alguna duda no no maravilloso soy un excelente profe bien entonces les dejo esto recuerden que en algún momento nos tienen que habilitar en canvas y esa va a ser nuestra plataforma de comunicación próxima semana taller y nada nos vemos la próxima semana profe dígame una consulta respecto al taller durante la clase cierto sí es durante la clase y como cuánto aproximadamente no creo que sea toda la clase cierto te impresionaría la cantidad de tiempo que le necesitan para resolver los problemas sí es toda la clase o sea por lo menos por lo menos uno de los dos bloques ya ya gracias de nada profe dígame qué tan extenso es el taller para que nos den tanto tiempo todavía no lo tengo planificado pero a veces les damos tres horas y es poco la idea es que podamos trabajar con hidrostática que es esto que se utiliza para los dispositivos para medir presión este principio que se utiliza para la lógica que sigue en estos dispositivos y temperatura que es lo que más me interesa en esta primera parte del curso y masa también importante nos va a subir algún tipo de guía con ejercicio lo que vimos en clase fue como más teórico que práctico sí les voy a con respecto a esto en particular sí tengo algunos problemas resueltos ok gracias profe ya de nada de todas maneras el taller es también para que aprendan ya por ahí voy a ver si les alcanzo a hacer alguna evaluación formativa las evaluaciones formativas son básicamente problemas que ustedes resuelven pero que no van con nota pero es bueno que los resuelvan porque así aprenden sí profe entonces usted va a subir ahora material para la próxima clase exacto ya listo nos vemos entonces la próxima semana que tengan un buen resto de semana chao profe que esté bien chao 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 profe 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 Gracias.